La Asociación Turística de Colonia manifestó su preocupación por el impacto negativo que implica para el turismo del departamento el decreto número 506 del 31 de enero del 2024, por el que el Poder Ejecutivo fija un precio por seguridad de 2,10 dólares masiva a cada pasajero que ingrese o salga por vía marítima o fluvial. Según pudimos saber, las empresas navieras recurrirán la medida, ya que serían, según el decreto, las encargadas de cobrar ese monto y transferirlo a un privado. Esta medida nosotros consideramos que es una medida de impacto en forma negativa para el turismo del departamento de Colonia, entendiendo que, por supuesto, estamos de acuerdo con la seguridad y con la mejora continua en tal aspecto, pero entendiendo que esto tiene una implicancia desde el punto de vista económico muy importante, especialmente para nuestro departamento y para Colonia del Sacramento en especial, por la permanencia de corta estadía de los turistas y por la importancia que tiene el costo del pasaje dentro de esa economía. Esto, a grandes rasgos, incrementaría alrededor de un 10% por tramo el pasaje. Los operadores turísticos de Colonia no disponen demasiada información al respecto, manifiestan que no hubo ámbito de diálogo previo a esta medida y entienden que se debe rever. En tal sentido, enviaron una carta al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los ministros y al Intendente de Colonia. No, nosotros no hemos tenido contacto ni con el Ministerio de Interior, ni con el Ministerio de Economía, ni de Transportes, que son los que firman el decreto, y por supuesto con Presidencia de la República. Hemos realizado en el día de hoy un comunicado desde la Asociación Turística del Departamento de Colonia, le hemos enviado el comunicado al Presidente, a los ministros correspondientes, también al Ministro de Turismo, por supuesto al Intendente de Colonia y las autoridades del puerto. Desde Colonia, para Canal 5 Noticias, Darío Izaguirre.